La planta de tratamiento Aguas Claras en Bello cumple con la normatividad ambiental nacional relacionada con la emisión de olores. Esa es la conclusión del laboratorio del grupo de investigaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana luego de realizar varias mediciones de olores entre el 24 y el 27 de enero. Sin embargo, el proceso se extenderá por 18 días. Desde diciembre pasado se han presentado olores transitorios en la planta debido a su fase de estabilización que comenzó en octubre de 2018 y en la que se requiere un proceso biológico para alcanzar una población suficiente de microorganismos, según ha explicado EPM. Una vez esté operando en su totalidad, la planta estará tratando el 75% de las aguas residuales del árbol de cobertura de EPM en el Valle de Aburra.